Corilas dejó de ser una banda virtual y se materializó en el escenario principal del segundo día del Vive Latino, en donde ofrecieron un show que combinó increíbles visuales con varios músicos invitados, deleitando a sus seguidores, quienes esperaron 16 años para poderlos ver de nueva cuenta en México. Durante hora y media que duró el show, los integrantes de la agrupación liderada por Damon Arburn agradecieron al público de manera constante y en algunas ocasiones hablando en español. Corilas contó con músicos invitados como The La Soul, con quien cantaron Superfast Jellyfish y Phil Gooding, Poirine Blanc con Charger, Peven Everett con Strobel Light y para Stylo, Jamie Principal con Sexy Murder Party, Little Sims en Garage Party y Booty Brown en el tema Dirty Harry. ¡No te iméis! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias!